Elecciones 2018 Cobertura Especial El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón invitó a todos los jóvenes del país a sumarse a su proyecto Señaló que en Nuevo León venció a un grupo criminal sin hacer un solo tiro utilizando la tecnología porque es adepto a las redes sociales El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia Andrés Manuel López Obrador señaló que a pesar de las discrepancias con los empresarios mantiene también muchas coincidencias Detalló que no todo es divergencia con los empresarios y platicaron sobre la importancia de fortalecer el mercado interno y producir en México lo que se consume El candidato de la Alianza Todos por México a la presidencia de la República José Antonio Meade afirmó que cada día que se pierde en la educación es un día perdido para la infancia y para el futuro de México El aspirante presidencial sostuvo que el entorno actual la tecnología y los problemas son diferentes y por ello la forma de enseñar debe ser distinta con una buena capacitación inicial para los maestros pero también una capacitación continua favorable al contexto Notimex Muchas gracias Gracias por ver el video.